Winston Betanco, vocero de la Organización Unidad Patriótica por el Cambio, coincide con la coalición nacional en la necesidad de reformas electorales para que los próximos comicios presidenciales sean transparentes. Propuestas que han sido presentadas por bloques como la Alianza Cívica, como la Unidad Nacional Azul y Blanco y como los expertos del grupo electoral. Son básicamente en principio la necesidad de una pluralidad en la participación. Debe de abrirse la participación a nuevas organizaciones, ya que existe en este momento una falta de credibilidad total de los partidos políticos. El pueblo ha perdido la credibilidad en los partidos políticos. Entonces se requiere que en principio devuelvan personería jurídica que en su momento le fueron arrebatadas a algunos partidos y también que fallen sobre solicitudes que existen ya en el Consejo Supremo Electoral. Betanco sugiere que la organización de un solo bloque opositor es la vía para presionar al gobierno a que los incluya en la consulta de reformas electorales. En principio, organizarnos. Creo que para ejercer verdaderamente presión a nivel nacional tiene que haber organización. Y desde ese punto de vista, la Unidad Patriótica por el Cambio miramos con mucho optimismo los esfuerzos que está realizando, y lo saludamos de hecho, que realiza la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, y aunque sea por separado también el movimiento campesino con su plataforma Primero Nicaragua. Esperamos que en poco tiempo sea una realidad que todos ellos conformen un gran bloque en el cual nosotros también sin duda estaremos integrados. Noticias 12, Anduriña Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias!